Al igual que Shakira Miley Cyrus, también le cantó al empoderamiento femenino. Qué mala esa palabra, pero bueno, en fin. Sin embargo, al actor Juan Manuel Bernal lo tundieron en redes por... No, 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 pero es Juan Manuel Bernal. Es Juan... Sí. Ah, sí. Ahí yo pensé que era Juan José, el hijo de Joan Sebastián. No, 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 Juan Manuel Bernal. Ah, perdón. Pues yo creo que de los más amorosos y de los más entrañables, sí. Este, y también de los más importantes, ¿no? Pero un personaje así, pues... Este, ya me tocaba. Bien ch... Bien cabañón. Perdón, bien padres. Generaciones bien poderosas. Bien, bien honestos y bien trabajadores. Y pues casi llevan los mismos años... Bueno, le llevo unos años trabajando, pero lleva 20 años trabajando. O sea, no manches, sí. Bernal aseguró sentirse orgulloso de que en México se estén realizando este tipo de proyectos. ¿Verdad? Siempre, este, estamos como con la idea de que, este, lo hecho afuera está mejor. Y no siempre. Tenemos, creo, este, me siento muy orgulloso del proyecto. Tenemos un proyecto de primera. Un proyecto que puede competir a nivel mundial con cualquier serie. Y, este, y tenemos una gran ventaja que tenemos la luz de... Y la luz, este, de México. El cielo de México que, pues, será famoso desde el maestro Figueroa. Finalmente, el actor así reaccionó luego de las críticas que generó un video donde sale cantando el tema Flowers de Miley Cyrus. Cantando Flowers, claro. Me acabaron, yo nada más, este, andaba ahí en la playa y grabé y ya se volvió, este, como de este, tendencia. Pues, no, me gusta la música, me gusta mucho la música. Mira, pero muchos le aplaudieron. Neta que no me imaginé que esas cosas fueran, o sea, de haber sabido ni lo subo. Había que estar, estaba como en un relax y entonces como que dije, pues, me voy a poner a subir algo, porque luego de repente se siente como que, este, la gente quiere saber dónde andas o y eso. En realidad no sé muy bien manejar mis redes, ya se dieron cuenta. ¿Alguien entiende o sabe por qué lo tundieron? No, pues, lo atacaban porque... ¿Porque cantaba gacho o qué? No, que cómo era posible que cantar una canción que era supuestamente la de Miley, nada más es como para mujeres y que entonces... Entonces, o sea, es una tontera porque decían, es que esto de la canción de Miley es como un movimiento un tanto feminista en donde dice que una mujer es válida por sí sola y puede hacerse valer y que un hombre toda la vida ha sido el proveedor y todo este rollo. Claro, el que da flores, el que pone... Pero cualquiera se puede consentir, o sea, la canción de Miley, el mensaje profundo es... Creo que no tiene tampoco... Me basto conmigo misma y cualquier ser humano puede ser mismo, o sea, ¿no? Sí, como que también es el amor propio, el de yo no tengo una pareja y si no la tengo no importa porque yo puedo consentirme, puedo comprarme flores, puedo decirme te amo, puedo estar bien. Porque yo no estoy de acuerdo. Entonces, tampoco tiene como que tanto trasfondo al final si él está cantando simplemente en sus redes sociales. O sea, lo del güero, lo de Juan Manuel Bernal que cante me parece perfecto. Cada quien puede cantar lo que se me dé la gana. Además, el pedazo de actor que es este señor, es de los mejores actores que he visto en mi vida. Es un privilegio, Juan Manuel Bernal, que seas mexicano. Pero eso de la canción, que podemos estar bien solos y mandamos... No, no, el ser humano está diseñado en mi punto de vista para tener una pareja. Ay, no, 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 no. Es importante también estar con uno porque luego anda uno lleno de carencias buscando otro igual. Está bien, Adi, eso dicen los que no tienen pareja, pero tú tienes. Ay, yo tengo. No, pero ¿sabes de acuerdo que el amor empieza por uno mismo y después lo puedes compartir? Sí, pero... O sea, bueno, hay gente que dice que el estado ideal es estar en pareja. Es estar en pareja. O no, también es válido. Sí, no, la gente es válido, cada quien toma su decisión, pero se dice que el estado ideal es estar en pareja. Yo sí creo eso, pero también creo que hay la opción de poder estar solo y ya, aunque yo creo que lo ideal sería estar en pareja. O en tres. ¿Todo bien en casa? O en tres, ya ves que ahora hay besos de tres y cosas. El cual y amor se llama. Se verán cosas peores. O en tres.